Ya está igualito. No, igual que Pei ya está. Vaya a ver si ya va el tanque. A ver qué tanto va. Ah, vaya, vaya. ¿Cuál tanque? Porque dijeron que es 10 minutos vaciado. ¿A este tanque? El tanque azul. Ah, vaya, vaya, vaya. Ya pasaron ya. Vaya. ¿Ahorita vamos? Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos a ir todos. No, ya suena. Oiga, pues. Yo no quería decir esto. Oiga, pues. Vamos, pues. Vamos, mejor. Sigamos a la Dinita ahí. ¡A ver! ¡Ah, pues la Dey se lo está yendo. Respeta por vos. Es que. Por le está yendo a la Dey. ¡Miren, ve! Allá está Deni parado. Vamos, allá donde está Deni. Apruntarle. Ya va a correr la Dey. ¡Ay, Deni! ¡Ah, no! ¡Ale la frente a la Dey. Así, güey. ¿De qué? ¡Ey, qué chivo está! ¡Qué bonito! Si te metes con mi frente, te metes conmigo. ¡Qué! ¡Oh, guay! ¡Ale la frente a la Dey! ¡Ah, no te había visto! ¡Ay, qué chivo está! ¡Ale la frente a la Dey! ¡Bien, Dey! Vamos, vamos a ver eso. ¡Eh, pa! ¡Hacerte la víctima! Sí, la víctima. ¡No! ¡Es que a mí me va a pegar la Dey! ¡No! ¡Pero es esto! ¡Qué chivo! ¡Retiro lo dicho! ¡Ahí vamos! ¡Hola, Deni! ¡Name! ¿Cómo estamos? ¿Y qué te pasa vos? No, yo no tengo que mojar porque no se traba ahí el tubo. ¡Ah! De la presión que tiene el agua. De la presión que tiene el agua. ¡Ay! Tiene que estar ahí por lo menos una media hora. ¡Ah! Se mueve esto para que ahí se destrabe. ¡Qué gran chorrerón solo ahí! ¡Ah! Pero te vas a estar ahí mientras pasea. Más que chivo le está poniendo tubo, trastuvo, trastuvo allá. Más presión hace. ¿Y tú, cómo dices? ¡Ah! Bueno, a ver. Vamos a ir a ver aquí. A ver qué tanto ha vaciado. Me imagino que hay acá un montón. ¡Ay! ¿Ya bajó, güey? ¡Ah! 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 ¡Sí, es cierto! ¡No van a bajar todo! ¡No van a bajar todo! ¿Cuál está la mitad? No, no, no. No, no, no. 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 ¿Qué tal? Entonces sería casi como la mitad. ¡Ah! Ya, ya está. No, 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 no. ¡Ah! ¿Sabes cuánto se va a tardar? Ajá, ¿qué? 15 minutos. ¿15 minutos? ¡Ah! ¡No, hombre! Es que ya está que era un gran chai, un gran chororón. ¡Ah! 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 ¿Cuántos minutos se va a tardar? Es como... ¿Cómo los 15 minutos? ¡Ya está, chío! Sí, porquelins se agujeron aquí. Ajá, ajá. A eh. ¡Maya! Hoy si... ¿Qué pasó? ¿Se apagó pues? Pues... Ahí está en la f해�ak esa masa. ¡Ah! Espera, que me dira el ligerante. ¿No es que es problema? Lo que se le fue el agua. Allá hay una denis ya. ¿Qué le pasó a usted? No, ahorita porque si se ve que al llegar al segundo electrodo, el sistema entra a fijar. Y entonces allí por eso arrancó. Voy a llenar, él solo automáticamente se apaga. ¿Se apaga? Y si se vuelve a vaciar, él mismo otra vez se vuelve a llenar. ¡Qué chivo! Ese es acuamático, es como un baño lavable prácticamente. Que se quita el agua, uno le baja la palanquita, se va al agua y de ahí él automáticamente se vuelve a llenar el tanquecito del baño. Eso es nuevo. ¿Voy a tomar el agua? Sí, bien bonito. ¿Ya no pasa eso? Porque hay que revisar el sistema. Vuela. ¿Vuelve a tener? Sí. Ojalá que no. Y si hay alguna falla en la caja o algo así, tenemos que llamarle a usted, ¿verdad? Sí, sí. Si no, si no, si no, también el segundo electrodo se le entienda. Ah. Sí, porque para que alguien quede chicharrado ahí usted. No, es verdad que ya pasaron que se les gustaba la punta. Sí. Pero no lo matan. No, no. No, es que esos son apajos. Los otros sí te matan, que van a ser rueda o... Solo te paran en el corazón, no te pasa nada. Y el churpe está yendo a Juli que ya me hace burla. No, no, no es como el churro. Bruto, te dijo. Mira churro. Mira chura. No, no. Ya se ha. No, no. No, no era bruto. Mira chura de bruto. Es que... Es que... Esta es tela. 15 minutos 15 minutos más porque sí qué pasó aquí como andas poniendo los pies estirados qué pasó se va a meter cómo se le mira la cabeza a camarón y por el pelón que tienes en la cabeza que dice que antes se le miraba más y ahora no se le mira mucho eso porque lo ocultamos yo me gusta los pelones si va de espaldas le miramos el gran pelón allá a camarón y nos vamos siguiendo cuelan el conejo en verano mira a ver cuelan si ella de frente pues sí camarón aquí está metido le dijo metido cuelan metido le dijo a ver no pero aquí me puedo poner el pelo de mi hijo mío la chica pelito ya llegó ya llegó ya llegó frente del camión ya llegó ya llegó la chica pelita del camión antes que era así ahora ya no a mí me ha puesto yo tazita de tortillas ¿no? ¿se acuerda que él no tomó media cosa y ella me ponía a llorar? hace cuatro días nada ¿por qué será? no quiero llorar como ahora te decía fue la última vez dice que ya no llora dice que ya no llora dice que ya no llora dice la chica pelita ya fue el día ¿ah? ya fue el día sí ya no ya no regresó no dijo que te digo no 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 dijo nada va a ver si para donde él me iba ah ah sí un plumón conseguiste sí es cierto sí y y y es cierto y con aquello ah ok jocote juela como no tenemos pa ¿qué es lo que dice? otro juela 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 ahí está está maldito vamos a salir no ha podido venir no ha podido venir no ha podido venir no ha podido venir es cierto y los jocotes y los jocotes de enano ¿ah? los jocotes de enano ¿ah? a los jocotes de enano ¿ah? los jocotes de enano nos despegaron nos despegaron pues se despegaron los despegaron los despegaron los despegaron la calle no yo los boton con el tractor ah juela no algunos no se habían pegado porque no se tenían detrás de la calle ajá algunos sí sí lasimas porque hubiera sido unos jocotes de enano los jocotes de enano hay jocotes de enano sí los jocotes de invierno se viven los jocotes de enano ajá los jocotes de enano ajá los jocotes de enano ajá los jocotes de enano te prometo que yo si vos me decís vamos yo voy vay vay si vay chivo si no vas te acaba de un cocinado vay yo voy porque yo si te deja que el día le vengo pidiendo jocotes a papi solo dos como dos me dio algo así vay vay que ya prometimos ya nos hicimos una promesa con la chicle de que cuando ella me diga que vayamos ya tres jocotes a la casa de enano o papi sugar voy a ir yo con ella deje de celosa hombre es cierto y míreme que tal me dice voy a ir a cortar aquellos dos jocotes iba ahí esperándole ella ya comiendo jocote yo voy a bocarte otro tipo de jocote a ver bueno entonces entonces nada entonces vamos a esperar que que funcionó entonces estamos bien y también gracias también gracias 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 por la información que nos da cada vez que nosotros le preguntamos algo imagínese que me da risa me da risa porque es el escabio del morenito y por qué es el escabio es el escabio a ver es el escabio el agua sí es el limpiador está sucio porque es el escabio hay que es el escabio y la siguiente va a ir más mítica todavía pero hay que vaciarlo porque hay que limpiarlo o sea que otra metida otra metida otra vez otra metida otra vez también entonces ahí adentro todo está conectada la cisterna para comenzar cerrando la llave del agua del agua todo está conectado no gracias cuela que chivo y cuando vengan cuando vengan los del agua a revisar cuánto ha gastado en todo el mes cuando vengan los recibo de las luces cero cero pero cuando al día de hoy van a ir de luz es que yo tenía agua potable siempre agua potable siempre la tenía pero no solo por emergencia digamos que aquí está está esa bomba para que no la quiten cuánto consume la bomba ¿cuánto consume la bomba? es poco como no es permanente la arrancada la bomba bueno entonces que chivo entonces vamos a la alergia ay bella cuánto va 12 13 13 cablito 13 13 1 13 2 vaya entonces vamos a ver vamos a ver bueno ah pues si entonces vamos a ver vamos pues ¡Gracias!